¡Carla! ¿Qué haces aquí? Te has gastado 400 euros para decirme adiós. No. No quiero decirte adiós. Esa muy... ¿Qué pasa? ¿Y si te quedas y lo volvemos a intentar? No puedes hacerme esto. No me jodas. ¿De verdad te crees que con este gesto que a ti te parecerá romántico tienes derecho a pedirme nada? Que cambie de idea, sí, sin más. Me conoces. Sabes que no soy así. Bueno. Solo me bastaron unos macarrones para ablanarte el corazón, no sé. Cada vez lo estás haciendo peor. Vale, vale, vale. Vale, déjame empezar de nuevo. ¿Sabes por qué te cierras en banda? ¿Por qué ya lo es a que tienes? Lo que tú digas. Algo mejor. Lo mejor que nos merecemos es que no nos lo pongamos más difícil. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a decir adiós. Luego me voy a ir al baño y cuando vuelva quiero que ya no estés. Adiós, Samuel. Por favor, no me hagas esto. Fue alucinante lo que tuvimos. Y fue real, es verdad. Pero se acabó. Y te quedas, no vas a cambiar, me toca llorar, es alma libre. ¿Qué haces? Te dije que te fueras. Joder. Madre mía, esto es agotador. De verdad. NA-303 con destino a Londres ha sido retrasado siete horas por problemas. Es un puto avión que se retrasa, ocurre a todas horas. Mira, tú te puedes pasar las siete horas aquí. Siete horas no van a hacer que cambie de idea. ¿Un trato de qué? ¿Macarrones? ¡Bah! ¿No te gustan mis macarrones o qué? ¿Tan malos están? ¿Esa es tu siguiente pregunta? Empezamos fuertes. Dijiste que no ibas a intentar convencerme. Yo solo estoy... No vas a responder a nada de lo que te pregunte. No, no sé. O mejor no. ¿Te da miedo contestar o no sabes la respuesta? ¿Ves cómo no es fácil? El juego va a acabar rapidísimo. Era lo que tú querías. ¿Por qué me preguntas tu tema? Eso son dos preguntas. ¿Es por qué me voy? ¿Abrirte y que te hieran? No. ¿Quieres saber por qué me voy? Vamos a follar, Samuel. Después follamos otra vez y después otra hasta que pasen las seis horas. Quiero irme oliendo a ti. Sabiendo a ti y saciada de ti. Quiero llevarme eso conmigo. ¿Y si yo no quiero? ¿De verdad no quieres follar conmigo? Si no te da la cabeza... Y no darle más vueltas. ¿Y crees que yo no conozco el mundo real? Quinta vez que me lo dices esta semana. Esto solo sería un préstamo. Hasta que encuentres algo mejor o hasta que acabes los estudios. Vete a la mierda, amor. Tú todo el rato. Voy a trabajar aquí. No es negociable. Este soy yo. Esta es la persona de la que te has enamorado. ¿Qué? Yo no quiero que seas mi perrito faldero. Solo te estoy ofreciendo ayuda. Gracias.